Y en la vida del bautismo, cantaron los luíses y ronques. Un día viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que el día amaneció. Fuerte de la cancha, muchas felicidades. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostada a gritar en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Y me vienes a saltar, con la música del cielo. Hojas, rines y flores, este día voy a adornar. Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Muchas felicidades. Gracias.